Bueno, en marzo se produjeron las fuertes ventas y además de las fuertes ventas se produjeron unas fuertes caídas llevadas por las fuertes ventas. Cuando estalló toda la crisis de la pandemia del COVID, lógicamente a todos nos saltó a la memoria la crisis del año 2008-2009 con una fuerte crisis de liquidez. Y lo que tratamos de hacer desde todas las gestoras, desde los bancos, es pensar en la liquidez del cliente cuando quisiera, porque preveíamos que podía querer algún tipo de reembolsos. Eso nos llevó a buscar todas las liquidez de golpe. Eso lo que hizo es que, lógicamente, los mercados de renta fija caíse mucho más fuerte de lo que todavía tenían que haber caído por valoración. Y eso nos ha llevado a una situación o nos llevó a una situación mucho más tensa de la que debería ser. Y aún así, por esa masiva venta que se produjo o búsqueda de liquidez, hubo un momento en que el mercado se puso complicado en términos precisamente de liquidez. Bueno, hay que tener en cuenta que el crédito en estos momentos ha recuperado bastante con respecto al peor momento que fue finales de marzo de la situación COVID. El crédito ha recuperado fuerte, primero, por las ayudas de los bancos centrales. Ha habido cuatro razones por las que ha recuperado. Lo primero es la inyección de liquidez. Lo segundo es también derivada de esto, que es la intervención de los bancos centrales en cuanto a la ayuda de crédito. Están comprando crédito. Lo tercero es que es una recesión que podemos llamar predecible. ¿Por qué es predecible? Porque hasta ahora las recesiones más o menos se las esperaba, pero no sabíamos cuándo íbamos a entrar en ellas y tampoco sabíamos cuándo íbamos a salir. Aquí no sabemos exactamente cuándo íbamos a salir, pero sí que sabíamos que el segundo trimestre del año iba a ser mucho más complicado que el primero, que el tercero también iba a ser complicado y esperamos que el cuarto pueda ser más positivo porque la actividad económica se reanime. Lo que no sabemos es cuándo vamos a recuperar el punto que teníamos antes de la estallida de la crisis del COVID. Y luego vemos que está siendo un rally irracional. Y voy a tu pregunta ahí. El rally está siendo racional porque lo primero que está recuperando es en el caso de las inversiones de dado de inversión. Y eso tiene todo el sentido. Son las más seguras, las que está apoyando en este caso a los bancos centrales, y no tenía sentido a la ampliación tan grande que había en los diferenciales. Pues sería, bueno, de hecho ya se ha producido un rebote. Si yo me voy a lo que es el investment grade americano, como mercado mayor de crédito, hay que tener en cuenta que ha recuperado para la parte de investment grade, como digo, ha recuperado en torno a un 59% del diferencial de los diferenciales, de la ampliación de los diferenciales. Aún así, antes de la crisis del COVID estábamos en un diferencial con respecto a los activos de crédito de 97 puntos básicos, y ahora estamos en unos diferenciales de 220. Y estamos hablando del mercado americano en el que la Fed ha dicho claramente que va a comprar. Por lo que ya se ha producido un rally, pero sigue habiendo precios atractivos. Y lo que también nos dice el sentido común es que a medida que vayamos volviendo a un mundo pre-COVID o de antes de la pandemia, lo más normal es que volvamos a un escenario que estábamos viviendo a finales del 2019, con lo cual sí debería haber una recuperación en el crédito. Bueno, después de la descripción que os acabo de hacer, yo creo que tiene sentido, o creemos en Gontobel, en la parte de renta fija, en nuestra boutique 20 for Asset Management, creemos que tiene sentido apostar ahora más por lo que es el investment grade, es decir, la parte de menos riesgo del crédito. Cuando las cosas estaban muy bien, había que irse a una parte de más riesgo para conseguir que nos pagase la deuda, porque la deuda de más calidad pagaba muy poquito. En estos momentos la deuda de calidad sigue pagando y sigue pagando bien. Y estamos en diferenciales muy interesantes y diferenciales que llevábamos mucho tiempo sin ver. Probablemente nos acordemos de este momento, tanto si hemos sido inversores como si no hemos sido inversores. Si no hemos sido, qué pena que me lo perdí, si hemos sido, qué bien que me sigo beneficiando de haber invertido en ese momento. Y hablo años después. Por eso creo que sí que es un buen momento para poder invertir. Más adelante, a medida que se vayan estrechando los spreads y vayamos a una situación más de normalidad, lógicamente veremos también más normalidad y más seguridad en los activos de más riesgo, llámese, por ejemplo, deuda high yield. Y ahí sí que más adelante podremos estudiar con más detenimiento, rentabilidad, riesgo de activos más arriesgados. Ahora mismo creemos que la parte más conservadora de la deuda paga suficientemente bien de cara a futuro. ¡Gracias!